A La Pampa, tengo una reunión con el gobernador de La Pampa y antes de esto, antes de partir, tengo una reunión, quiero agradecer, ha llegado el personal de Segemar, el personal de la Secretaría de Minería y Geografía Nacional que nos va a permitir que en la segunda quincena de este mes, ya fuimos llevando el equipamiento, en la segunda quincena de este mes, como hicimos con el volcán Copahue, nuestro emblema, nuestro ícono, este fenómeno de la naturaleza que hace a nuestros valores, a nuestra identidad, el volcán Naní, en la segunda quincena de febrero, también va a quedar monitoreado y controlado con tecnología de última función con la colaboración de los distintos equipos, gracias a Segemar, a Defensa Civil, gracias a Aeronáutica, gracias a todos los que están trabajando para que en la segunda quincena de febrero, para seguir teniendo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ahí nomás, la vacuna y a guardarse de 15 días para que se generen los anticuerpos. Bueno, bueno, bueno. Este no te lo va a enfermar. Entonces, no, ahí quiero decirles que para nosotros, así como estamos llevando adelante Justicia Social Territorial con obras de infraestructura en cada barrio de la ciudad, es muy importante para nosotros la conectividad vial, la conectividad ferroviaria, la conectividad aérea, para eso mejoramos el aeropuerto de Neuquén y San Martín de los Andes, la conectividad que hace a la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Para eso, mañana vamos a tener un día histórico en San Martín de los Andes. que está a la altura de lo que hizo a luz María Zapata. María Zapata sañó el laboral. Nosotros mañana vamos a estar inaugurando la planta de transferencia de residuos sólidos en San Martín de los Andes. Se cerraron todos los vertederos a cielo abierto, todos los vasoderos a cielo abierto que había. En Aluminé, en San Martín, en Julín de los Andes, para nosotros, con Mariano, es una prioridad el cuidado de la preservación del medio ambiente. Ustedes saben que la provincia es una fuerte inversión en la agricultura y queda a la disposición final de los residuos y el municipio trabaja. Dialogando con los distintos actores de la sociedad ciudad de San Martín de los Andes, con la justicia, con el defensor del pueblo, y logró consensuar, organizar y ejecutar la planta de transferencia. Para nosotros, así como la conectividad vial, la digital, la aérea, son prioridades, también es una prioridad la conectividad ambiental. ¿Qué es la conectividad ambiental? Que vayas de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en la provincia de Energía, nos encontremos con prácticas, como se está llevando adelante en toda la provincia, de concienciación de reciclados de residuos, y con obras que cuiden y prioricen el medio ambiente. Y hoy, yo puedo decir, con muchísima alegría, que todo ese cordón hermoso de atractivo turístico, económico, social, comercial, que es el sur de la provincia, en el que ha llevado adelante el tiempo récord de ensañamiento de sus basureros de manera ejemplar. Mañana, Carlos Salonino, un excelente intendente, entra en la historia de San Martín de los Andes. La obra que se inaugura mañana en San Martín de los Andes, tiene la misma jerarquía y viene a rendir honores a una pionera y fundadora que entregó su vida a San Martín de los Andes. En la segunda quincena, ya va a estar los sismógrafos y todo el equipamiento colocado, con lo cual también vamos a tener la seguridad que nos brinda todo este equipamiento en el monitoreo de nuestros volcanes, para afianzar la seguridad ciudadana, la seguridad directa y económica social. La segunda quincena de ferrero va a estar finalizado. Empiezan a hacer la colocación a partir de mañana pasado. Ahora voy a recepcionar la llegada del personal de San Martín. Los voy a felicitar, los voy a agradecer. Y así vamos a ir avanzando volcán por volcán, porque hemos comprado todo el equipamiento. Luego vamos a ir, entiendo yo que, a hacer el mismo trabajo en el volcán Trommel. Vamos a establecer las fechas con el personal de San Martín. Es muy importante poder llevar adelante este hecho histórico. Es histórico poder monitorear nuestros volcanes. Y los vamos a invitar, ahí enfrente de la Casa de Gobierno, donde está Defensa Civil, cuando ustedes quieran, coordinan con Ramiro. Vamos a ir y vamos a poder ver en la computadora el monitoreo ya, en el momento, de cómo está funcionando internamente el volcán Copaco. Apenas está en la NIN, también con el NIN. Los vamos a invitarnos. ¿Vieron cómo van a hacer un estudio cuando te haces un electro en el sinfagrama? Es algo parecido, que se ve sobre el monitor y que lo estamos controlando. Aquí es la segunda provincia que lo tiene. Hay un solo volcán en Mendoza que tenía el control aquí. Ustedes saben que todos los demás volcanes se controlan de manera indirecta o directa hacia el sistema de control de monitoreo que hay en Chile. Neuquén es la segunda provincia que se suma. Y a partir de la segunda, quincena de febrero, es la primera provincia que tiene dos volcanes en control y monitoreo. Hay cabecera de Domínguez porque quiere agregar algo, porque trabajó en Defensa Civil. No, el Instituto de Prevención Sísmica de San Juan. Exacto. El Instituto de Prevención Sísmica de San Juan, de Argentina, pero hay el Instituto de Prevención Sísmica de San Juan. Impres, 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 impres. Eso es muy importante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, el Raviro no quiere que contestemos nada más porque dice que hablamos medio... Hasta luego.